Cristian Adames, capitán de los toros, ahora infielder de los cachorros de Chicago. Adames, cuéntanos cómo van estos entrenamientos con el equipo nuevo. Tenemos que hablar de números, sabemos que estás quemando la liga del cactus. Pero cuéntanos cómo van estos entrenamientos ahora con los cachorros. Gracias por la oportunidad, contento, ¿sabes? Haciendo el trabajo, gracias a Dios, saludable y dándolo mejor como siempre. Lo de la experiencia de trabajar, no solamente con jóvenes veteranos como Chris Bryant, como Ritzo y entre otros. Pero también con uno de los mejores dirigentes que tiene todo el béisbol. De trabajar bajo la sombrilla de ese personal. Lo que es, o sea, he tenido el chance, la confianza que le da a sus jugadores de jugar el juego. Lo único que pide es que jueguen 100%, ¿tú sabes? Que lo den todo en el terreno y lo que quieren es ganar. Eso es lo que quiere el equipo. En cuanto a los compañeros, parecen una familia. Están todos unidos y eso es bueno de ver. ¿Te han comentado algo sobre los planes que tienen para ti en este 2019? Estamos esperando, ¿tú sabes? Hasta el último día uno está aquí batallando y dándolo mejor a ver qué sucede. Pero seguimos con la fe y la esperanza de que todo sea para bien. ¿La salud está bien? ¿No tú pudiste jugar en las últimas semanas de la pelota dominicana debido a una lesión? Sí, no, lamentablemente. Tú sabes, tuve esa lesión ahí en el groin, como le dicen. Y no pude participar. Me lamenté mucho. Pero estamos saludables, gracias a Dios. Volviendo a la pelota dominicana. Una temporada importante para ti, para los toros. Unos toros que avanzaron a la final por primera vez desde el 2011. Pero que quedaron algo cortos. Cuéntanos de esa experiencia de vivir la temporada 2017-2018 con los toros. Con las nuevas figuras como Sosa, como Valdespín. Y también el impacto que tuvo una figura tan emblemática como Hunter Pence. Bueno, para mí, mejor año. O sea, yo sé que tuve un año que gané el Champions League y todo eso. Pero para mí eso no es lo importante. Sino que llevar al equipo, ¿sabes? Hasta la final y ayudar. Para mí es mejor año. Y unos compañeros increíbles. Creamos una familia. Y eso era lo que nosotros queríamos. Desde hace mucho tiempo, crear una familia. Y Hunter Pence, tú sabes que no veía ese joseo, lo que él daba en el terreno. Eso no se contagia de eso. Y tú sabes, nos ayudó bastante a nosotros. Yo me imagino que eso de aprendiste de Hunter Pence, lo que estás aprendiendo ahora de Joe Maddon y de los cachorros de Chicago, pudieras entonces estar llevando todo eso para una temporada nueva con los toros. Bueno, sí, tú sabes que todo lo que uno aprende, yo lo que quiero es enseñar a los demás. Sabes que nosotros tenemos muchos muchachos jóvenes en el equipo que vienen subiendo, que necesitan que uno también lo ayude y que uno lo enseñe. Y eso es lo que yo quiero, llevarle eso, inculcarle eso a ellos también. Ya tuviste la oportunidad de conversar con el nuevo dirigente, Lino Rivera. Cuéntanos de esa decisión. ¿Qué te pareció? No, muy bien, tú sabes, conoce la liga, campeón de la liga y muy bien, yo contento y, sabes, él lo hace a su trabajo. Yo confío en que sí y nosotros vamos a ser de nosotros. Él tiene mucha experiencia en la liga. ¿Algo que quieras decirle a la fanaticada de Cristian Adames, de los toros del este y del béisbol dominicano? No, gracias por el apoyo siempre, tanto a mí como al equipo. Estamos por aquí dando al 100% y siempre pensando en esa fanaticada. Nos vemos en octubre. Dios mediante. Suerte de la temporada 2019. Gracias. Gracias.